Inmobiliaria El Mirador con más de 25 años de experiencia en el mercado inmobiliario se ha preocupado de entender las necesidades de sus clientes ayudando a mejorar su calidad de vida. El sueño de muchas familias ha podido cumplir en hermosos barrios residenciales y consolidados en ciudades como Coquimbo, Quilpue y Valparaíso aportando a la plusvalía habitacional de estas zonas. A lo largo de los años Inmobiliaria El Mirador se ha caracterizado por privilegiar el diseño, la tecnología y la innovación de todos sus proyectos, destacándola por su calidad y seguridad en sus viviendas construidas en un 100% de hormigón armado. Barrio Residencial Costa Milano 4 es uno de sus proyectos emblemáticos que se ubica en la ciudad de Coquimbo, específicamente en el sector de Sindempart, frente a la Herradura. Este proyecto se encuentra actualmente en venta y cuenta con dos modelos de casas de dos pisos pareadas de 57,5 m2 e individual de 58,7 m2 con primer piso 100% hormigón, proyecto que se destaca por la distribución de los espacios, así como también la amplitud de los terrenos en cada vivienda. En la región de Valparaíso disponen de más alternativas, específicamente en las ciudades de Quilpue y Valparaíso. Loma del Sol 3 es un hermoso condominio en la ciudad de Quilpue construido en un exclusivo y consolidado barrio ubicado en Pablo Raab, número 752, sector Lomas del Sol, de Quilpue. Condominio que cuenta con tres modelos de amplias casas de diseño mediterráneo de 98 a 136 m2, de 3 y 4 dormitorios en amplios terrenos y un bello entorno natural. Otro proyecto en Quilpue es Condominio Vista Manquiehué 2, ubicado en calle Heraldo de Orrego, número 3201, esquina Los Corchos, en Quilpue. Se consolida como un megabarrio de 14 etapas que incluyen casas y departamentos, sus cuatro modelos de departamentos de 41 a 82 m2 equipados, una sala multiuso, zona de máquinas de ejercicios y rincón infantil, piscina familiar con equipamiento de baño y enfermería, dos quinchos para asado, áreas verdes y mucho más. También se destaca por su construcción 100% hormigón. Y en la ciudad de Valparaíso se encuentra el espectacular Condominio Valle Los Ingleses 2, proyecto en verde que dispone de una sala de ventas ubicada en Avenida Noruega, número 530, esquina Los Ingleses, en el Cerro de Lisías, edificio de 25 pisos, dos subterráneos que contará con ocho modelos de departamentos de 43 a 83 m2, áreas verdes, juegos infantiles, sala multiuso con baños y kitchen en el piso 25, gimnasio equipado y rincón infantil, quincho para asado, piscina para niños y adultos con equipamiento de baño y enfermería y una terraza panorámica en la azotea del edificio que otorgará una espectacular vista al mar y al plan de Valparaíso. Estos y otros proyectos esperan por ti. Visita las salas de ventas o la página web www.imirador.cl. La trayectoria y calidad avalan a Inmobiliaria El Mirador. Se disfruta mucho más cuando es en tu casa.